Si a ti te gusta ganar dinero en tu cuenta de PayPal, acá te presento otra plataforma, que paga hasta un mínimo de 5 centavos de dólar, 1 dólar, 5 dólares y hasta el valor de 10 dólares. Para registrarnos vamos a completar los siguientes datos. Nombre y apellido. Nombre de usuario. Dirección de correo electrónico. Número de teléfono móvil. Una contraseña. Confirmamos la contraseña. Marcamos que estamos de acuerdo con las políticas de privacidad. Y proseguimos clicando en crear cuenta. Y ya haciendo parte de la plataforma, veremos que nos aparece este aviso, donde nos indica que nuestro correo electrónico aún no está verificado en la plataforma. Lo que debo hacer es dirigirme a mi correo y hacer un clic en el email que me enviaron para poder verificar mi cuenta. Bueno, y aquí en el back office es donde iremos acumulando todos los puntos que iremos ganando en la plataforma. Aquí en ofertas, encontramos una inmensa variedad de muchísimas aplicaciones de juegos. Podemos ver que en cada una ya se muestra el equivalente valor, con el cual nos beneficiaremos una vez que hayamos completado la tarea. Es completamente interminable la cantidad de apps que hay en esta plataforma. Después al hacer un clic aquí, encuentro estas tareas que también son importantes. Puedo ganar 50 puntos con tan solo comenzar a hacer parte del grupo en Telegram. También podemos seguir la plataforma en su página en Facebook. Y por dejar un me gusta en la página, la plataforma nos bonifica con la cantidad de 20 puntos. Acá en afiliados encuentro lo que es mi link de referencia. Si invitamos a que más amigos se unan a la plataforma, tendremos una comisión de por vida del 20% sobre todas las ganancias de nuestros referidos. Si nuestros amigos se unen a la plataforma con nuestro link de referencia, recibirán un regalo de 10 puntos. Si hago un clic en Comercio, es aquí donde voy a estar solicitando el retiro de mi dinero. Cuenta con 11 métodos para estar canjeando nuestra ganancia dentro de la plataforma. Si hago un clic aquí en Ganar, se encuentra el famoso Muro de Ofertas. En cada uno de estos que estamos viendo vamos a estar encontrando un apartado donde está repleto de tareas. Espero que les guste la plataforma y sobre todo el video de hoy, ya que como siempre estamos aportando con la mejor información educativa para que todos juntos consigamos cada vez estar mucho mejor en todo lo bueno que nos proponemos en nuestras vidas. Que tengan un gran día. Los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!